¿Qué es el Centro de Recolección de Leche? Que se suma a lo que es toda la red del procesamiento de leche materna. Estamos muy contentos porque estamos inaugurando un centro de recolección de leche materna y un centro de lactancia materna que es muy importante por primera vez en atención primaria para poder ayudar a todos nuestros pacientes prematuros, los bebés prematuros y para estimular la lactancia materna en la población de San Rafael. Este centro va a funcionar por demanda, por la gente se va a acercar a donar mamás que estén dando lactancia en este momento, a donar leche y esa leche va a ser transportada según protocolo y de calidad al hospital Sestacop donde está el centro de lactancia de toda la región sur. Las mamás que estén dando lactancia materna tienen que concurrir con el cartel, la libreta, la tarjeta de control del embarazo para poder chequear que tenga todos sus análisis y la serología al día y nada más. Y acá va a ser informada de cómo se procede. Es muy importante. Hay un concepto de que un niño que recibe leche de madre tiene el mejor comienzo de vida. Es el mejor comienzo para la vida de un niño y sobre todo un niño prematuro en condiciones de... no tiene buenas defensas, necesita el aporte de calorías adecuado. Entonces es que mejor que a un niño prematuro ayudarlo con leche de madre. El hospital Sestacop es el banco de leche que está a cargo de toda la parte de la región sur, pero no en atención primaria. En centros de salud vamos a ser nosotros los que vamos a iniciar con este proyecto.